En una jornada histórica y tras casi cinco años de tramitación, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que establece una compensación para el Estado denominada Royal Timinero por la explotación de la minería de cobre y litio. Las y los parlamentarios ratificaron por amplia mayoría las modificaciones hechas al cuerpo legal por el Senado durante el segundo trámite legislativo. La moción originada en la Cámara busca alcanzar una mayor recaudación fiscal sin que ello afecte la inversión minera. Además, procura aumentar los beneficios para las regiones, sobre todo para las zonas que sufren las externalidades negativas de la explotación minera. La iniciativa deroga el impuesto específico a la actividad minera, pasando así la tributación de la minería a estar regulada por un cuerpo legal propio. De esta forma, define una carga tributaria máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas y de 45,5% para operaciones con ventas anuales entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Además, crea fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares, fondo comunas mineras, fondo de apoyo de equidad territorial y fondo regional de producción y desarrollo. En el marco del acuerdo alcanzado en el Senado se incluyeron también una serie de medidas complementarias. Entre ellas figura un fondo puente que tiene como objetivo apoyar a las regiones en 2024, ya que los recursos del Royalty Minero comenzarán a recibirse recién en 2025. Este fondo contempla un aporte estimado al 50% de lo que las regiones y los municipios recibirían a contar del año siguiente.